El próximo viernes, día 10 de junio, el Comité Local del Partido Socialista de Trujillo va a celebrar una asamblea general. En esta asamblea se van a analizar no solamente los resultados electorales de las municipales, sino también, bueno, pues quizás se pongan sobre la mesa estrategias para estos próximos años. Vamos a hablar con Quique Mateos, que como todos ustedes saben es secretario de organización del Partido Socialista de Trujillo y es el que directamente lleva la relación con los medios de comunicación. Quique, bienvenido nuevamente. Hola, buenas noches, Consuelo. Nuevamente estoy aquí después del famoso día 22 que todo el mundo me ha dicho que tenía tan mala cara. La verdad es que la tenía porque estaba afectado. Sí, fueron malos momentos. Mi cara era el reflejo del sentimiento que tenía por dentro, pero bueno, yo creo que ya me ha cambiado un poco la cara y el golpe ha sido duro, pero bueno, la vida continúa, eso está claro. Sí, evidentemente, y los partidos también, no se acaba todo nunca en una noche electoral por muy malos resultados que se obtengan. Ahora os queda, bueno, pues, o ya no sé si lo habréis hecho, esa introspección, ese análisis interno de las cosas. Yo creo que es que toca, no hay más remedio. Los resultados de las elecciones autonómicas y municipales han sido los peores resultados o de los peores resultados que el Partido Socialista ha obtenido y los que nos sentimos un poquito responsables de todo lo que se ha hecho y hemos visto cómo han respondido los ciudadanos, pues la verdad es que tenemos que hacer una valoración, digamos, sincera y diciéndonos todo lo que nos tengamos que decir de lo que ha pasado. Yo creo que eso es bueno, es bueno que nos sentemos, que nos lo digamos, que hablemos, que veamos dónde hemos fallado, que veamos cómo podemos mejorar y sobre todo que tengamos en cuenta que este partido tiene una trayectoria de más de 100 años, que tiene unos votantes fieles, que aún con la que nos ha caído seguimos manteniendo casi 2.000 votantes, 2.000 personas que confían en nosotros, que confían en nuestro proyecto, que piensan que nuestras ideas son las que deberíamos llevar a cabo y yo creo que después del duro golpe que hemos recibido, que todos sabemos que ha sido quizá un poco más excesivo de lo que se esperaba, pues ahora es el momento de replantearse todo un poco y yo creo que a partir del próximo viernes que tenemos la Asamblea donde nos vamos a juntar todos, aunque el comité del partido ya se ha reunido y ya ha hecho una valoración y nos hemos dicho ahí bastantes cosas. Esa misma noche hablábamos aquí precisamente que quizás haya sido demasiado castigo de que vosotros habéis pagado por culpas ajenas, no ajenas al partido, pero sí ajenas a una lista ilusionante, a un nuevo proyecto, etc. Sí, pero es que tampoco hay que poner excusa. Creo que, me parece que lo dije aquí la noche de las elecciones, cuando nosotros nos presentamos o teníamos la ilusión de hacer un nuevo proyecto ya teníamos una expectativa de lo que iba a pasar, teníamos unas encuestas que nos decían más o menos lo que podía pasar y a pesar de eso dimos un paso adelante porque creímos firmemente que esas encuestas las íbamos a poder dar la vuelta. Bueno, el tiempo y los resultados nos han demostrado que no hemos podido, pero sí es cierto que este partido, como he dicho, tiene capacidad para salir de esta situación y yo creo que las personas que han estado todavía en este partido lo saben, se han pasado momentos muy difíciles, muy complicados y el Partido Socialista ha salido adelante. Bueno, pues ahora también lo tenemos que intentar. Claro, no se va a acabar aquí el Partido Socialista, ni mucho menos. Claro, sin duda. ¿Qué os han dicho por la calle, Quique, desde el día de las elecciones? Pues yo la verdad es que, lo he dicho a mis amigos y a la gente más cercana, digo, es que la gente tiene buen corazón, porque a pesar de que realmente una de cada cuatro personas que han votado, a nosotros no nos han votado, o sea, una de cada cuatro ha sido la que nos ha votado, tres no nos han votado, ha habido mucha gente por la calle que nos han dicho, venga, hombre, tranquilo, que no pasa nada, que ha sido quizá un poco excesivo, pero bueno, estas cosas son así, no os preocupéis, hay que seguir adelante y tal. Y la verdad es que me reconforta, ¿no?, que la gente por la calle te diga, venga, hombre, tranquilo, ¿cómo está? Bien, mucha gente me preocupa. Yo creo que porque me hubieran contado mal la cara, me preguntan, mira, ¿cómo está? Y yo digo, no, bien, ya está, hombre, que esto ya se supera, no sé qué, no pasa nada. Entonces yo creo que, bien, que la gente tiene a lo mejor la sensación de que el castigo ha sido fuerte, más fuerte quizá de lo que nos merecíamos, pero cuando tanta gente se pone de acuerdo, pues será porque hay motivos para ello. Bueno, vuestra asamblea es una asamblea general a la que están convocados todos los militantes. Sí, es una asamblea general, como siempre, están convocados todos los militantes y bueno, habrá, como hay tres o cuatro puntos de orden del día, un poco de valoración de los resultados, un poco de presentación de quiénes van a ser nuestros concejales y a partir de ahí, pues plantearnos... ¿Son los tres primeros de la lista? Sí. Eso está claro, no hay renuncias, no hay cambios. No, no hay ningún cambio. Nosotros cuando hicimos la lista la hicimos de manera concienzuda, poniendo a cada uno en su sitio, porque pensábamos que esa era la mejor posición para intentar buscar una situación final que fuera favorable a nosotros y eso es lo que vamos a mantener, no hay ningún cambio. Los tres primeros de la lista van a ser nuestros tres concejales. ¿Quién será el portavoz? Pues yo creo que va a ser Fernando Acero. Fernando Acero. Yo creo que sí, el número uno de la lista va a ser nuestro portavoz en el ayuntamiento. Y luego también vais a diseñar una estrategia a seguir para el año... Bueno, para esta legislatura que empieza ya. Claro, es que todo lo que hemos hecho, los ciudadanos nos han dicho que lo hemos hecho mal. Entonces es el momento de plantearse todo nuevamente, de acercarnos a los ciudadanos, de volver a escucharles, aunque bien es cierto que lo hemos hecho, pero a lo mejor lo hemos pasado. Pero no os han dicho tanto lo habéis hecho mal, sino que a lo mejor el mensaje era es que mira, hemos llegado a un punto en el que hagáis lo que hagáis, va a ser que no. Sí, todo lo que ha pasado a nivel local, regional y nacional en los dos últimos años, tres últimos años, ha sido en contra nuestra, por decirlo de alguna manera. O sea, hemos hecho cosas mal, han venido cosas que han repercutido en todo y a partir de ese momento pues la sensación generalizada de los ciudadanos hacia la política del Partido Socialista ha sido de que estábamos siempre haciendo las cosas mal. Entonces es muy difícil cambiar esas sensaciones, ¿no? Cuando llega el momento de decidir quién quieres que te gobierne, quién quieres que sea tu alcalde, pues pesa mucho los últimos tiempos que estás viviendo y en este caso, bueno, pues ha sido definitivo. Yo no quiero poner excusas, ni quiero decir que no es culpa mía o que no es culpa del comité o que no es culpa de la lista. Yo creo que todos tenemos en parte cierta culpa y entre todos hemos de encontrar las soluciones a esta problemática que se nos ha presentado, que hemos tenido un resultado electoral nefasto. ¿Y qué estrategia queréis seguir? Yo no soy quien tiene que definir o marcar las estrategias. Sí es cierto que nuestro proyecto, nuestro programa, marcaba unas líneas bastante claras y yo creo que por ahí, es que lo que marcaba era lo que nos han dicho los ciudadanos. Me viene ahora a la memoria que ha habido mucha gente que nos ha dicho coño, pues es que el programa del Partido Popular y el programa del PSOE son muy parecidos. Muy parecidos, sí. Claro, pero ¿cómo no iban a serlo? Si lo que hemos hecho todos ha sido juntarnos con los ciudadanos de Trujillo, con las asociaciones y con la representativa y recoger sus demandas, pues lo natural, dentro de las diferencias que nos separan como partidos políticos es que muchas de las cosas fueran parecidas. Luego cambian la manera de aplicarlas, claro. La manera de aplicarlas, la manera de llevarlas a cabo, la manera de conseguir los objetivos, todo eso es diferente porque cada uno tiene una manera de pensar y una manera diferente de hacer las cosas. Pero que sí, básicamente los programas eran iguales, entonces nuestra línea tiene que ser básicamente ese programa. Ese programa que nosotros vamos a intentar de todas las maneras, todas las cosas que se puedan que se lleven a cabo. Seguramente muchas de las cosas que coincidimos con el Partido Popular, nosotros votemos que sí, porque hemos coincidido, porque sabemos que son buenas para Trujillo. Y nosotros no nos vamos a negar ni vamos a hacer una oposición destructiva, que va al contrario. Nuestra intención es que las cosas que sean buenas, que proponga el Partido Popular, salgan adelante y esperamos que las cosas que nosotros propongamos que sean buenas para Trujillo, el Partido Popular las tome como suyas y las lleve también adelante, claro. Vais a ir de la mano, incluso habéis valorado la posibilidad de, bueno, si a lo mejor os ofrecieran algo, aceptarlo o preferir ser oposición pura y dura. Yo creo que los resultados electorales han sido tan claros que el Partido Popular tiene la absoluta responsabilidad de gobernar esta ciudad y ellos son los que tienen que sacar adelante su proyecto y su programa. Si hubiera algún ofrecimiento por parte del Partido Popular, de delegaciones hacia el Partido Socialista, yo creo que le diríamos que no. Tienen nueve concejales y tienen personas de sobra para sacar adelante todo. Tienen don de repartir, ¿no? Claro, es que tienen nueve personas para hacer todo el trabajo. Es suficiente. Van sobrados en este sentido. Entonces yo creo que nosotros haremos nuestra oposición, presentaremos nuestras mociones, intentaremos sacar adelante nuestro programa y el Partido Popular tendrá que defender lo suyo, que para eso tiene la mayoría absoluta y aplastante que le han dado a los ciudadanos. Y dentro del comité también os vais a replantear alguna forma de actuación, vais a hacer cambios de personas. Yo tengo una intención y ya la he expresado públicamente y de manera privada cuando nos reunimos en el comité. Yo creo que el comité del Partido Socialista se tiene que replantear qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, y si las personas que están y que lo forman son las personas adecuadas para estar en la oposición. Entonces yo creo que desde mi punto de vista hay que cambiar el comité y cuanto antes mejor. Yo no estoy por la labor de esperar a que pase el verano y que veamos tal, no, no, no. Todo de golpe ya. El golpe ha sido fuerte y duro. Y hay que ir sin paliativos también. Claro, hay que aceptar la responsabilidad de cada uno y saber hasta dónde puede llegar y las personas que nos hayamos equivocado, a lo mejor tenemos que dar un pasito atrás y que entren otras y que entre gente nueva y que entre sobre todo gente con ganas de trabajar, porque hay mucho por lo que trabajar. Ahora solo tenemos tres concejales y el comité del Partido Socialista tiene que ser nuestros concejales, las personas que se dediquen a trabajar los temas, a estudiar los proyectos, a ver qué se puede o no se puede llevar. ¿Cuántas personas lo forman, Quique? Pues hasta ahora hemos sido 21. Este comité está formado por 21 personas. Ha habido gente que lo ha ido dejando porque no estaba interesado, porque no veía que no funcionaba o porque tenía otras cosas que hacer. O porque había diferencia de opinión. Sí, porque había diferencias y bueno, pues no hay problema. Si la gente que no está de acuerdo con algunas cosas se puede retirar y no pasa nada. En un comité de 21 personas, si se marchan 5, el comité sigue funcionando perfectamente, no hay problema. Entonces, bueno, yo creo que 21 personas dentro de un comité son muchas. Yo, mi deseo es que se hubiera reducido a personas, a un número más limitado de personas, pero sobre todo que esas personas se dediquen a trabajar por el partido y a sacar adelante el proyecto del Partido Socialista. Estamos hablando de que quizá deberían renovarse, bueno, pues hablando en plata, los históricos del Partido Socialista que todavía están en ese comité. Yo no creo que tengamos que excluir a nadie. Yo lo que quiero es que haya personas comprometidas con el partido, personas que aporten, que trabajen y que sean capaces de estar en la sombra y de sacar temas y de tomar resoluciones. Yo creo que eso es lo que quiero. Me da igual que lleven 20 años en el partido como que lleven 40, eso es lo de menos. Yo lo que quiero son personas que trabajen y que hagan cosas para nuestro partido y que salgan a gastar de nuestro proyecto. ¿Incluso rescatar a alguno de esos que se os han marchado en esta legislatura pasada? Todas las personas que tienen un sentimiento de izquierda van a ser bienvenidas, que tengan ganas de trabajar, yo solo quiero que tengan eso, que tengan ganas de trabajar y ganas de aportar. También de ser crítico, porque yo siempre lo he dicho, que dentro de un partido tiene que haber personas críticas que te hagan ver cuando hay cosas que tú no ves. Entonces, todos los que estamos dentro, los que formamos parte del partido, somos válidos. Yo no creo que tengamos que excluir a nadie por nada, pero lo que sí pido es que sea gente comprometida, gente con ganas de trabajar y lo que no quiero en un comité es gente que no aporte nada y gente que lo único que venga es a criticar y a sacar las cosas de aquí. Eso a mí no me interesa. Normalmente los concejales que se sientan en el Ayuntamiento de Trujillo, del Partido Socialista, son la voz del comité. ¿Vosotros decidís, al igual que, por ejemplo, en Izquierda Unida se hace de una manera asamblearia, aquí también, o ellos son más autónomos? Tiene que ser así, pero no ha sido así en esta pasada legislatura y hay que reconocerlo. Ha habido muchas diferencias entre el comité del partido y entre los concejales o el grupo parlamentario o el grupo municipal. Entonces, tenemos que intentar paliar esa situación. Yo creo que es bueno que las personas que, nuestros tres concejales, formen parte del comité, porque va a ser mucho más fácil el trabajo y la relación, pero también tienen que tener claro nuestros tres concejales que la política la marca el partido y el programa lo decide el partido y ellos son los encargados de presentar eso en el Ayuntamiento. Yo creo que tiene que haber una colaboración estrecha y fluida y yo creo que fruto de esa colaboración es cuando tenemos que demostrar a los ciudadanos que somos un partido fuerte y un partido unido. Yo creo que la gente vea que realmente lo que trabajamos en el comité es lo que al final sacamos en el Ayuntamiento. Evidentemente, bueno, tú nos has dicho que estáis pendientes de esa asamblea, que ahí se decidirá, se pondrán sobre la mesa los problemas, se intentarán buscar soluciones, nos has dicho que hay que reestructurar el comité. Pero bueno, ¿tú por dónde crees que debería ahora ya en esta legislatura caminar el Partido Socialista los cambios más importantes que el ciudadano debe captar enseguida? Pues yo creo que una de las cosas fundamentales es que ahora mismo tenemos un portavoz, bueno, que va a ser el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, que va a ser Fernando Acero, y tenemos una secretaria general del partido que es Cristina Brásquez. Y yo creo que eso hay que solucionar. Eso hay que arreglarlo, claro. Yo creo que eso hay que solucionarlo. Yo creo que el secretario general del Partido Socialista a nivel local tiene que ser Fernando Acero, y lo digo sinceramente porque es lo que creo. Él ha sido nuestro número uno, ha sido nuestra apuesta, tuvo el apoyo del 98% de los afiliados, es el responsable máximo del partido. Y lo lógico y lo normal es que sea el presidente del comité. Secretario. Secretario general del comité. Pues yo creo que por ahí tiene que venir el cambio, y que la persona que ha tenido la confianza del partido sea la persona que se encargue de crear el comité con el que él tiene que trabajar y con el que él tiene que estar a gusto. Entonces mi intención es esa, pero yo creo que es algo lógico. Yo ya no quiero tirar piedras contra nadie, pero lo que me parece lógico y de recibo yo creo que hay que decirlo. Hasta ahora hemos tenido una situación que hemos ido sobrellevando de la mejor manera posible, pero los ciudadanos nos han dicho que nos hemos equivocado en muchas cosas. Bueno, pues es el momento de cambiar y de replantear sobre todo, y empezar por nosotros mismos, por los que hemos estado ahí dando la cara. A lo mejor nos hemos equivocado, a lo mejor hemos hecho cosas mal, seguro de que hemos hecho cosas mal, yo no tengo ninguna duda. Entonces es el momento de cambiar esas cosas, de cambiar esas personas, de cambiar las actitudes, y de cambiar la forma de hacer las cosas, de cambiar un poco todo, porque el golpe ha sido duro. Y un golpe de estos no te lo dan por capricho, te lo dan porque has hecho las cosas mal. Y cuando haces las cosas mal, si no te pones a recapacitar sobre ello y a cambiar todo lo que has hecho mal, al final te darán otro golpe más duro del que nos hemos llevado ahora. Tan duro como que, por ejemplo, haya personas de vuestra lista que, bueno, pues hemos estado comentando desde el principio, con mucha ilusión se unieron al proyecto, gente muy joven. Esa gente ha sido, para ellos era su primera vez, su primera experiencia en el mundo de la política, han sufrido ese revés. En estos momentos ellos, ¿cómo se encuentran? ¿Están desencantados? ¿Han comentado, bueno, pues yo ya es que después de estas es que no quiero saber nada? ¿O al revés? Al revés. Como los toros que se vienen arriba con la puya, ¿no? La noche del domingo que fue difícil. Sí. Nos juntamos todos a cenar después de lo que había pasado. No era un ambiente de fiesta, ni mucho menos, pero sí que era un ambiente de decir, bueno, pues esto no, aquí no se acaba esto. Yo creo que hemos tenido las enormes fortunas, y en eso sí que me siento realmente afortunado, de crear un grupo magnífico. Hemos colaborado, hemos trabajado, hemos disfrutado, nos hemos divertido, nos hemos emborrachado, hemos salido, hemos hecho de todo, con personas que no nos conocíamos. Y hemos congeniado muy bien. Y yo creo que esa sinergia hay que aprovecharla. Eso es muy bueno. O sea, que haya un grupo de personas que trabajen y que tengan ganas de estar juntos y de hacer cosas, yo creo que eso es buenísimo. Y este partido no lo puede desaprovechar. Ese grupo de personas nuevo, también ha coincidido en muchas ocasiones con la gente del partido de siempre, y ha habido muy buena relación. Yo creo que eso hay que aprovecharlo. Y mi intención es que lo aprovechemos. Yo creo que esas situaciones que se dan de repente hay que sacarlas adelante, hay que aprovecharlas y valorar el esfuerzo que han hecho las personas que han estado y el esfuerzo que llevan haciendo en este partido las personas que llevan toda la vida. Yo creo que las ideas nuevas, las personas nuevas van a aportar sabía nueva y sabía fresca al proyecto y hay que aprovecharlo. Yo creo que la gente que ha ido en la lista del Partido Socialista tiene que formar parte del comité, tiene que estar dentro del partido, tiene que darle un nuevo aire a este partido, porque realmente es que es un nuevo aire. ¿Incluso repetir en una lista la próxima vez? Ya veremos qué pasa. Ahora falta mucho tiempo. Claro, es que fíjate lo que quieran. Falta mucho tiempo, sí, efectivamente. Ya veremos, a ver, seguramente haya personas que repitan, habrá personas que sean nuevas, habrá de todas, no sabemos ahora qué va a pasar. Pero la gente lo que sí me sorprendió es que tenía ganas de seguir en la pelea, de seguir en la lucha y de hacerle ver a los trujillanos que se han equivocado, que el castigo que nos han dado ha sido desproporcionado y que nosotros tenemos muchas ganas y mucha ilusión de trabajar por nuestra ciudad. Claro, y un poco tendréis que ir lanzándoles el mensaje, mirad lo que os habéis perdido por no votarnos a nosotros, ¿no? No, 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 tampoco es eso, sino simplemente, bueno, pues que en estos cuatro años vamos a ver qué es lo que hace el Partido Popular y vamos a ver qué es lo que hace o qué es lo que propone o qué es lo que lleva a cabo el Partido Socialista. Y dentro de cuatro años se decidirá y los ciudadanos volverán a las urnas y valorarán el trabajo de uno y el trabajo de otro. Decías que vais a hacer oposición constructiva, pero ojo crítico también. Que no tenga ninguna duda, Alberto Casero, de que vamos a estar apretándole todo lo que haya que apretarle. Pero como ellos lo han hecho estos últimos tiempos, la situación no es la misma, porque una situación de 6-6-1 de la que venimos, pasar a un 9-3-1, pues no tiene nada que ver. Pero el que no tenga nada que ver no significa que nosotros no vayamos a estar haciendo la oposición que creemos que tengamos que hacer y defendiendo los intereses de los trujianos y las ideas del Partido Socialista. Entonces la oposición va a ser constructiva en todo lo que haya que construir y va a ser de vigilancia y de estar alerta y de no dejar pasar ni una de lo que pensemos que no haya que dejar pasar. Eso está claro. Pues nos queda el mensaje a toda la militancia del Partido Socialista. Que no se ha visto mermada con los resultados electorales. De momento no. O sea, nos hemos visto mermados en un número muy importante de votos y además, lo que es más triste, esos votos se han ido al Partido Popular, pero los militantes seguimos siendo los mismos. Bueno, de momento no hay baja. En este tipo de cosas siempre hay gente que dice, yo me voy de aquí, no quiero seguir, tal cual. Bueno, lo mismo hay alguna baja. O lo mismo no. Lo mismo sorprende que haya gente que a lo mejor una vez renovado el Comité diga, pues ahora sí quiero formar parte de este partido, ¿no? Porque nunca se sabe. Este partido está abierto a todos los ciudadanos y ahora más que nunca porque nos hace falta la ayuda y el apoyo de todos, ¿no? Entonces, todo aquel que quiera defender sus ideas bajo la sigla del Partido Socialista, pues será bienvenido. Eso no va a haber ningún problema. Lo que sí quiero decir es que el Partido Socialista ha recibido un golpe, bueno, ya lo he dicho muchas veces y no para lo repetir, ha recibido un golpe muy fuerte. Bueno, pero tenemos una historia, tenemos unas personas que han estado durante mucho tiempo que nos van a ayudar, tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas y vamos a salir adelante. Que nadie tenga dudas, este partido va a salir reforzado de esta situación porque el proceso que vamos a abrir ahora es de replantearnos todo, de hacerlo todo nuevamente y yo creo que eso es bueno. Nos vamos a dar cuenta de dónde nos hemos equivocado y si no nos damos cuenta, ya habrá alguien que nos lo diga porque nosotros siempre estamos abiertos a eso y yo encaro el futuro con optimismo y con ganas, con ganas de seguir trabajando. Esas ganas que no tenía el domingo por la noche cuando estuve aquí... Lógico. Por otra parte, yo lo agradecí, lo he hecho incluso después, después lo hemos comentado, pero te lo digo sinceramente, especial agradecimiento, Fernando Acero y a ti mismo, que tuvisteis la decencia torera de venir y estar aquí en directo con todos nosotros. Hemos venido durante la campaña, hemos estado en todos los sitios y yo creo que era el momento de dar la cara y de aceptar los resultados como venían, de felicitar al Partido Popular. Otra cosa que quiero decir, claro, no lo he dicho, no he tenido oportunidad de hablar con Alberto Casero, si queréis llamé aquella noche, pero su teléfono echaba fuego... Era imposible. Era imposible. Era imposible. Él lo sabe. Yo creo que hay que destacar el buen ganar del Partido Popular. Yo creo que han actuado con una enorme responsabilidad, se han amegrado, se han llevado un alegrón enorme, pero han estado muy prudentes, han estado comedidos, han estado en su sitio y eso yo creo que es de agradecer porque podría haber pasado cualquier cosa. Sí, que a lo mejor se hubieran ensobervecido en ese momento. Sí, bueno, yo creo que han estado muy correctos y quiero felicitarles y desearles la mayor de la suerte en esta aventura que van a empezar dentro de nada. Bueno, la van a necesitar desde luego. Sí, yo creo que van a necesitar suerte, van a necesitar hacer mucho trabajo, van a necesitar la ayuda de muchas personas, van a necesitar saberse desenvolver en una situación complicada, pero bueno, cuando uno se presenta a unas elecciones sabe a lo que va. Claro, claro que sí. Solo una pregunta, Quique, vosotros, para hacer esta reflexión, este análisis, ¿habéis tenido algún contacto previo, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, con el secretario provincial Juan Ramón Ferreira de los socialistas o con algún otro pueblo que se encuentre en la situación vuestra, con el propio presidente Vara? Sí, bueno, Vara ahora tiene lo suyo, todavía no ha tenido mucho tiempo para reflexionar porque está todavía inmerso en su... No sabe qué es lo que va a reflexionar, ¿no? bueno, pues de aquí a unos días lo mismo ya se pone a reflexionar, ahora tiene un lío que no veas, ¿no? Pero sí que hemos tenido contacto con la ejecutiva provincial y bueno, sí que mañana, por ejemplo, tenemos una reunión aquí en Trujillo del partido judicial donde vienen todos los candidatos y los secretarios generales, viene también el secretario provincial Juan Ramón Ferreira, bueno, pues ahí se van a reunir, se van a ver las caras y se van a decir todo lo que se tengan que decir y yo creo que sí, bueno, que el partido a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional también se ha llevado el mismo palo que nos hemos llevado los de aquí, entonces yo creo que es momento de reflexionar todos, no solo los de aquí, sino todos, a nivel provincial ha sido muy de los golpes, a nivel regional un poquito menos, pero también se han trastocado todos los planes que había, bueno, pues este partido se tiene que replantear muchas cosas y saber por qué hemos hecho cosas, qué hemos hecho mal y aquellas cosas que tenemos previstas que a lo mejor haya que cambiar, bueno, pues es momento ahora de cambiar porque los ciudadanos no nos perdonan que nos equivoquemos, los votantes del partido socialista si te tienen que abandonar, te abandonan, lo hemos comprobado. Sí, lo que hay que sacar de todo esto es que tener muy claro que la gente ya no tiene miedo de votar un partido u otro. No, ha quedado claro, cuando tú lo haces mal, te lo hacen ver. Sí, sí, para eso, para eso son las elecciones precisamente. para eso es la democracia, yo creo que cuando tienes cuatro años para hacer las cosas y las haces mal o rematadamente mal o muy mal o un poquito mal, pues los ciudadanos te castigan de una u otra manera, en este caso, el castigo ha sido duro porque yo creo que lo hemos hecho muy mal y cuando las cosas se hacen muy mal pues tiene los resultados que tiene. Bien, pues de los errores también se aprende, así que nosotros... mucho más que de los aciertos, sin duda. Deseamos que hagáis ese buen análisis que sirva para, bueno, la reestructuración total del Partido Socialista a todos los niveles, especialmente aquí en Trujillo. Les recordamos, la Asamblea General es el viernes... Sí, el próximo viernes, día 10, a las 8 y media en la Casa de la Cultura de Huerta, bueno, pues allí nos juntamos y nos diremos todos los que nos tengamos que decir. Muy bien. Quique, muchísimas gracias, como siempre, por tu disposición para venir siempre que solicitamos cualquier información del Partido Socialista de Trujillo. Gracias a vosotros, como siempre, por permitirme estar aquí para transmitir esa información del partido y llegar a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.